Cuando sueñes conmigo Ten el coraje de escribirme O mandarme el audio que contenta Escucharé con voz Audífonos bajitos Y si una sonrisa se me sale Serás responsable del rubor Calientito, tal como yo Espero tu risita y tu rubor Cuando te escondes a escuchar El audio que te grabo Cuando tengo el coraje de mensajearte Y contarte, no sin vergüenza Hay cariñito que soñe contigo Y no se vengan al cañón No se vengan a ver Pero no se vengan a ver Música Tan como yo Espero tu risita y tu rumbo Cuando te escondes a escuchar El audio que te grabo Cuando tengo el coraje De mensajearte y contarte No sin vergüenza Ay cariñito Que sueñe con ti con Sueñe con ti con Sueñe con No sin vergüenza No sin vergüenza No sin vergüenza